bueno nos encontramos eventos muy bonitos de inclusión estamos ya en la octava versión de la maratón de sueños que lidera este hombre jason aristizabal y todo su equipo de trabajo y a sodiz valle aquí nació en cali y ya son 8 las versiones además porque ya salió del territorio vallecaucano ya se ha hecho en varias capitales de nuestro país y pasó la frontera porque ya se hizo en miami y eso qué bueno saludarlo y acompañarnos porque estas son causas justas que nos alegra cubrir a nosotros también bueno qué sensaciones hay hoy ya celebrando entre otras el día internacional de la discapacidad y meterse en la fiesta de la ciclovía en el cumplimiento de esos 40 años si es un evento muy importante para nosotros pero no se parte de los 40 de la ciclo en cali la ciclovia que es icónica en la ciudad segundo pues es un día de interés en la condición de discapacidad no hay que recorrer sus derechos y hay que hablar mucho de la igualdad pero algo muy importante es como la maratona ha pasado por tantas cosas empezamos en el parque de ingenio fuimos a la recta de cali por mira nos tocó pandemia y volvimos de acá a nuestra avenida de romper aquí a nuestra 39 creo que es algo de mucha alegría contarle cómo estamos en este medio pasando por todos los momentos de la ciudad de región y hoy en un evento de país también pereira en cartagena barranquilla en marcha muchos lugares realmente este evento seguramente que al tener una historia propia estamos muy listos de contar esta historia propia y habrán buenas noticias el 2024 porque ya hay plazas hay capitales que han pedido que la maratón se haya el caso de medellín por ejemplo claro claro que desde el 2024 nos estamos preparando ya para entre los primeros 10 años y en esta preparación estos 10 años que debemos llegar a más ciudades medellín es una de las ciudades que nos va a abrir la puerta y seguiremos de marranquilla en cartagena aquí en cali en muchos lugares llevar un mes de inclusión y de oportunidades los más contentos son los muchachos no los niños y las niñas esos son los que pagan todo el esfuerzo son los que uno dice para hacer la pena de esfuerzo y sacrificio ellos son pelos felices porque son los que pagan todo el esfuerzo detrás de esta maratón una prueba tu capacidad de amar es el local que se quedó en el corazón de todo el mundo también así es una prueba de tu capacidad de amar es nuestro símbolo porque es como que se la incluye un amor y damos mucho cariño a cada uno de nuestros niños ahí está el mensaje amor cariño afecto y nosotros también hacemos eco de todas estas buenas noticias con la inclusión estos muchachos disfrutando de la maratón de sueños aquí en la ciudad de calle gracias gracias